saludos amigos les mando un abrazo sincero y afectuoso soy edgar eugenio martínez vázquez creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma ford 79 y el concepto el sistema de este emprendimiento es la búsqueda restauración elaboración y envío de cualquier pieza para cualquier vehículo yo me dedico a viajar en todo momento descanso en hoteles como esta habitación y las imágenes que les estoy compartiendo de fondo acabo de descansar en un hotel en morelia en el estado de michoacán aquí les comparto hago un poquito de publicidad de cómo se llama el hotel en el cual me hospedé la noche que acaba de pasar yo ya estoy arreglando todas mis cosas para salir y continuar con la búsqueda de las piezas que ustedes me van requiriendo para que puedan continuar con la restauración total y eficaz de su vehículo antiguo les muestro una pieza que se elabora a mano en el taller de edgar eugenio martínez vázquez y lo referente a los trabajos profesionales en réplica marca la paloma este tipo de piezas ya es muy difícil de encontrarlas como en la mayoría de los casos en los vehículos antiguos clásicos o modernos y en este caso específico están elaboradas estas piezas con un material de mayor calidad pero ahora me voy a ir hacia la parte de abajo para mostrarles en donde fue donde descansó el vehículo en el cual me estoy transportando en esta ocasión otro vehículo de lo que es camionetas y autopartes la paloma fortes 79 que es una marca un emprendimiento que yo he creado soy el representante único de esta marca soy el creador y dueño y aquí el vehículo en el cual me estoy transportando en esta ocasión les recuerdo que camionetas y autopartes la paloma fortes 79 surge a raíz de lo que es una camioneta fort de 1979 que lleva por nombre la paloma la paloma precisamente por el color blanco de esta camioneta que compró mi padre en febrero de 1979 a partir de este este amor de este cariño para un ser querido como es mi padre de esa historia fascinante enriquecedora que he querido compartirles en más de una ocasión el comprar una camioneta la cual ha servido como sustento para la familia para sacar adelante a mi hermano a mi madre en sí para de manera honrada y de manera íntegra como este mi padre sacar adelante a su familia pues posteriormente esa camioneta mi padre me la obsequió y yo conservo gratos recuerdos de esa camioneta la paloma que en determinado momento les he compartido que incluso utiliza también ya estos seguros paraleta que se elaboran a mano de manera artesanal por el equipo de profesionales que yo he reunido a partir de la búsqueda que realizo tanto de materiales como de piezas pues también de profesionales que puedan trabajar en este proyecto tan ambicioso que es camionetas y autopartes la paloma fort 79 para que yo pueda encontrar cada una de las piezas que ustedes requieren para la restauración total y eficaz de su vehículo antiguo pues bien los vehículos de la camioneta y los vehículos de la empresa camionetas y autopartes la paloma son blancos todos precisamente a partir de esa camioneta esa camioneta fort que se compró en 1979 y les voy a mostrar en este viaje que yo realizo en esta ocasión que otras piezas traigo cargando en mi vehículo piezas la paloma porque cabe mencionar que actualmente ya todos ustedes me están pidiendo más piezas la paloma que las mismas piezas originales que fabricó la Ford Motor Company y esto a partir de que pues de que todos ustedes han visto la calidad que Edgar Eugenio Martínez Vázquez y mi equipo de profesionales estamos llevando a cabo réplicas visualmente y funcionalmente idénticas pero con materiales de mayor calidad de mayor durabilidad ya he hecho comparativas en mi canal en YouTube que está a mi nombre Edgar Eugenio Martínez Vázquez y que aparece el logotipo de mi empresa de la cual soy creador dueño y único representante camionetas y autopartes la paloma por 79 les invito a que vean más videos de los que hay en este canal pues bien les voy a mostrar algo más de lo que traigo cargando insisto que son piezas marca la paloma la gente está pidiendo más piezas marca la paloma incluso que piezas originales elaboradas por la Ford Motor Company por varias razones la escasez desde luego la escasez es algo que influye algo que es determinante la calidad que estoy manejando con mi equipo de profesionales les muestro por ejemplo lo referente a estas plantillas que se utilizan también en camionetas Ford de 1973 a 1979 van entre la tapa de la puerta y la puerta que sirven precisamente para evitar que las tapas choquen con la puerta y se maltraten y produzcan un sonido desagradable originalmente así venían todas las tapas para puertas de camionetas Ford de 1973 a 1979 es solo una referencia ya me quedan pocas piezas como ustedes pueden ver ahí ya queda poco en la parte trasera al interior del vehículo también en lo referente a lo que es la cajuela pues aún quedan todavía algunas piezas ya no estallera la cajuela como inicialmente estaba he ido repartiendo las piezas conforme me han estado haciendo pedidos y en su momento yo voy a estar en Mazatlán les compartí un video en el cual les mencioné que iba a ser un recorrido a Mazatlán y que lo iba a grabar dado que las personas me han estado pidiendo eso precisamente que les comparta más acerca de los viajes y de cómo es el sistema de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 marca de la que soy creador dueño y único representante tengan mucho cuidado amigos no se dejen estafar todas las compras se hacen a mi nombre y mi teléfono celular es el 33 16 05 34 41 vivo en un viaje constante descanso en hoteles estoy manejando la mayor parte del tiempo haciendo la búsqueda de las piezas y o los materiales que se van requiriendo para las restauraciones o bien para la elaboración de las piezas a mano que se elaboran de manera artesanal por el equipo de profesionales de Edgar Eugenio Martínez Vázquez denominado Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79 mi página en Facebook mi página en Facebook oficial es www.facebook.com diagonal c y a la paloma punto Ford 79 les recuerdo mi correo electrónico único correo electrónico que es la paloma punto Ford 79 arroba gmail punto com como pueden ver esta pieza está hecha de un material de gran durabilidad es una manija charolita o casuelita que va junto a las coderas o descansa brazos de las puertas de camionetas Ford de 1973 a 1979 está a medio proceso está sin pintar ¿por qué hago este tipo de tomas? ¿por qué muestro piezas a mitad de los procesos? ¿o por qué hago este tipo de grabaciones? quiero que ustedes corroboren que todo lo que Edgar Eugenio Martínez Vázquez les platica es real soy una persona seria soy el único que aparece en todas las fotografías en todos los videos en la publicidad del negocio más serio en cuanto a piezas para la restauración total y eficaz de tu vehículo antiguo pues ahí está una canastilla que utilizo ocasionalmente subo ahí en esa canastilla algún frente algunas defensas etcétera esto es para evitar castigar el bolsillo de los clientes utilizando por ejemplo camionetas que en determinado momento yo no considero necesario a partir de las necesidades a partir de lo que voy a transportar y de lo que voy a enviar entonces utilizo un vehículo diferente de lo que es la empresa camionetas y autopartes la paloma Ford 79 les mando un abrazo sincero y afectuoso les recuerdo que mi teléfono celular es el 33 16 05 34 41 con whatsapp no se dejen engañar todas las compras se hacen a mi nombre no hay ningún otro representante ninguna persona que me ayude ni nada por el estilo no tengo amigos ni cuates los cuales reciban algún pago o tengan alguna intervención en este emprendimiento que es camionetas y autopartes la paloma Ford 79 del cual soy creador dueño y único representante no lo olviden 33 16 05 34 41 con whatsapp pero en todo momento cerciórate que estás hablando conmigo y antes de hacer cualquier depósito o transferencia bancaria cerciórate que lo estás haciendo a nombre de Edgar Eugenio Martínez Vázquez te recuerdo también que el perfil de mi negocio es la búsqueda la restauración incluso la elaboración de piezas como las que te he mostrado en este video todas son piezas elaboradas a mano de manera artesanal así que no lo olvides búsqueda restauración elaboración y envío de cualquier pieza a cualquier parte del mundo solo con Edgar Eugenio Martínez Vázquez hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!